Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en que viene nuestro encuentro, nos fortalece, nos anima y sobre todo nos ayuda a hacer en este tiempo, ya la tercera semana del tiempo de cuaresma, a ir dando pasos concretos de conversión. Leemos del libro de Jeremías capítulo 7 versículo 23, 28, así dice el Señor, esta fue la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, caminen por el camino que les mando para que les vaya bien, pero no escucharon ni prestaron oído, caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la serviz, fueron peores que sus padres. Y es un pueblo de corazón obstinado, dice el Señor. Me dieron la espalda en lugar de mirarme a los ojos, de darme la frente, de hablar cara a cara, de dialogar conmigo. Ustedes saben que en la medida en que nosotros dialogamos, miramos el rostro de Dios cara a cara, ciertamente que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra familia, todo nos irá bien. Pero ¿por qué nos irá bien, queridos hermanos? No porque Dios está haciendo un milagrito para sacarnos de dificultades o problemas en la que nosotros nos vamos metiendo, sino que porque nosotros sabemos y entendemos que este es el camino para salir del laberinto de la que nosotros mismos nos hemos metido, en ese laberinto que nosotros mismos hemos creado. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos quite de todos nuestros problemas, dificultades en que estamos viviendo porque nosotros mismos los hemos creado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.